A partir de este momento inicia Sinfonoticias El noticiero estelar de El Reportero Honduras Un momento Antes, suscríbete a nuestro canal Comparte, interactúa en la caja de comentarios y... ¡Comenzamos! Última hora Última hora Última hora Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinfonoticias. Esta es la emisión estelar de El Reportero Honduras. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma de redes sociales. Gracias por estar con nosotros este día 8 de junio de 2021. Un poco opaco ha estado el día en horas de la tarde aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Incluso se ha registrado cierta actividad eléctrica. Se parece que va a llover en los próximos minutos o en las próximas horas, al menos aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Ya vamos a tener las condiciones del tiempo para que usted se entere cuáles son las condiciones del tiempo que van a imperar. Pero antes de irnos ya con las noticias en El Reportero Honduras, tenemos algunos avances de las noticias más importantes que vamos a abordar este día en esta emisión de noticias. Más de 12.243 trámites de tarjetas de identidad se han realizado en favor de los hondureños en los consulados móviles. Hoy arribaron unas 13.000 vacunas regaladas por el gobierno salvadoreño a Choluteca y a Nueva Ocotepec, quedándole que pensar al gobierno hondureño Nayib Bukele. México dona 100.000 vacunas a Honduras, con las que se aseguran a la fecha 14 millones de dosis, según el gobierno, juzgue usted. Desmienten que vehículos comprados con la tasa de seguridad se asignen a funcionarios de entidades que no son beneficiadas por esta tasa de seguridad poblacional. Y que ha hecho Kamala Harris en México este día, en su visita oficial a Guatemala y a ese país azteca. Ya le vamos a tener los detalles de las noticias más destacadas en las últimas horas, como siempre, ofreciéndole a usted los acontecimientos más importantes de las últimas horas. Así que, pendiente de la emisión, gracias a usted por estar ya conectándose a nuestra plataforma de redes sociales. Hemos utilizado de plataforma oficial esta transmisión nuestro sitio personal en el Facebook. Agradeceremos que usted comparta, por favor, esta emisión. No hemos, pues, compartido nosotros aquí, porque estamos totalmente en vivo, pero agradeceremos que usted, pues, nos apoye en esa materia, ¿verdad? Compartiendo la transmisión del reportero. Nosotros vamos en algún momento también a compartirla con los amigos en nuestras distintas plataformas. En nuestra plataforma, en el reportero Honduras, ahí en Facebook, como el reportero HN Oficial. Igualmente, nuestras transmisiones en nuestro canal en YouTube, el reportero TV HN. Y también en el Twitter, estamos como el reportero HN. Estamos en diferentes plataformas. También transmitimos los clips en audio de las noticias del reportero Honduras. Pero, sin más preámbulos, nos vamos con las noticias aquí en el reportero Honduras. Bueno, les hablábamos hace un minuto de las vacunas que han arribado este día procedente de El Salvador. Hoy partieron desde el Petén. Hoy partieron desde el Centro Nacional de Biológicos, Cenavi, en Soyapango, en El Salvador, los camiones con las dosis contra la COVID-19 que el gobierno del presidente Nayib Bukele dona a los municipios hondureños de Nueva Ocotepeque y también de Choluteca. Así que hoy han arribado estas vacunas. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alavi, da a conocer la estrategia implementada para la entrega de este donativo de dosis de anti-COVID aquí en Honduras. Vamos a escuchar brevemente lo que explicaba Alavi, el ministro de El Salvador. Nuevamente, en esta ocasión, vamos a trasladar primero lo relativo a la primera dosis y posteriormente la segunda dosis. ¿Por qué? Porque es muy importante que ellos puedan ir identificando en el protocolo de vacunación aquellos puestos de botella que puedan de alguna manera mejorarse en el tiempo. Estamos abiertos a darles toda esa asesoría en cuanto a la experiencia, además de dos millones de dosis aplicadas, lo cual nos posiciona con mucho más conocimiento ante el manejo y el protocolo de vacunación y esto nos permite también darles a ellos la tranquilidad de que no existe riesgo del resto de dosis remanentes si en dado caso ellos identificaran situaciones que pudieran de alguna manera no estar previstas. Sin embargo, siempre El Salvador solicita que nos expliquen o que nos den esa información relativa a todo el proceso de vacunación para asegurar que este biológico va de manera segura, se entregue y, por supuesto, se hace un uso seguro del biológico. Bueno, ahí escuchábamos las explicaciones del ministro de Salud de El Salvador, Don Francisco Alavi, este día que fueron enviadas estas dosis, 13 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 por parte del gobierno salvadoreño. Bueno, esto abona a la necesidad que tiene el pueblo hondureño de adquirir y tener disponibles dosis suficientes de vacunas. Entre más vacunas ingresen de donde sea, es muy importante para los hondureños. Pero miren, hoy el presidente de Honduras ha dado a conocer que el gobierno salvadoreño, igual el gobierno de México, ha entregado o ha ofrecido 100 mil dosis de vacunas. El presidente Juan Orlando Hernández anunció este martes que México confirmó la donación de 100 mil vacunas a Honduras para continuar la campaña de inmunización contra la COVID-19. Quiero agradecer al pueblo y gobierno de México porque anoche nos confirmaron la donación de 100 mil dosis que llegarán al país próximamente. Igualmente agradezco a otros países como El Salvador e Israel que también nos han apoyado para obtener la vacuna para nuestro pueblo, expresó el presidente Hernández vía Twitter. La donación de México se suma a otros lotes de vacunas anticovid donadas por países amigos y mecanismos multilaterales, así como las compradas por el gobierno del presidente Hernández con todas las cuales se está inmunizando a la población a la fecha. Son 14 millones de dosis contra el mortal virus las que están aseguradas para el país entre las compradas por el gobierno y el Instituto Hondureño de Seguridad Social y las donadas por el mecanismo multilateral COVAX, Gaby, Israel y El Salvador. Eso es lo que ha informado en las últimas horas el presidente Juan Orlando Hernández con respecto a esta donación de vacunas que está anunciando el gobierno de El Salvador. Y en las últimas horas también personal de salud ha recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. El proceso de inoculación contra la COVID-19 con una segunda dosis de la vacuna Sputnik V se realizó este martes en el centro de salud Alonso Suazo de esta capital de Tegucigalpa bajo un ambiente de comodidad, tranquilidad y seguridad del personal de salud que la recibió. La aplicación de la segunda dosis a los trabajadores de la salud que estaban pendientes o que habían recibido una primera dosis entre el 22 y 23 de abril anterior se llevó a cabo mediante una jornada de inmunización en el segundo piso del centro de salud Mario Suazo, cerca del estadio. El proceso de inmunización con Sputnik V inició dos días después de que llegaran al país las primeras 40 mil dosis de un contrato de 4.2 millones que firmó el gobierno del presidente Hernández con el Fondo Ruso de Inversiones. Así es, esta es la información que da a conocer el gobierno de la República con respecto a las dosis de vacuna Sputnik V que está anunciando el gobierno que pues miren ustedes cualquier cantidad de vacunas Sputnik V pero creo que es una parte la que ha llegado de estas vacunas. Dice el presidente Hernández que pues el gobierno dice que es un contrato de 4.2 millones de vacunas Sputnik V el contrato que se ha firmado con con el gobierno ruso para la adquisición de la dosis de la Sputnik. Bueno, vamos a continuar con las noticias aquí en el reportero Honduras tenemos más información que ofrecer a todos ustedes aquí en la emisión de noticias de el reportero Honduras Bueno, vamos a esperar que Hoy ha habido una manifestación por parte de representantes del Comité Central con respecto a la embajada de de Jerusalén de Honduras en Jerusalén Los comités locales y el comité departamental así como los convencionales de Francisco Morazán pidieron este martes a las autoridades del Comité Central del Partido Nacional que preside David Chávez Madison que respalde la decisión del gobierno de trasladar la embajada de Israel en Israel de Tel Aviv a Jerusalén es lo que han planteado hoy en lo que han planteado hoy representantes del Comité Central del Partido Nacional vamos a escuchar brevemente lo que daban a conocer en esta conferencia de prensa muy buenas tardes este día comparecemos ante la opinión pública y en especial ante el pueblo hondureño haciendo de su conocimiento que nosotros hemos obtenido reuniones con los comités locales y con los convencionales del departamento de Francisco Morazán para poder hacer del conocimiento nuestra postura como Comité Departamental de Francisco Morazán en donde nosotros respaldamos al Presidente de la República y al gobierno en sí sobre la postura que el Comité Departamental de Francisco Morazán tiene y que le solicita al Presidente David Chávez Madison para recordar el traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento como capital de Jerusalén de Israel nosotros como Comité Bueno, continuamos aquí en el reportero Honduras con las noticias se da a conocer esta información sobre la solicitud de tarjeta de identidad en los consulados móviles Los recientes 14 consulados móviles que realizó de forma simultánea el gobierno bajo la coordinación de la Cancillería y el apoyo del Registro Nacional de las Personas dejó un recuento de más de 12.243 trámites realizados en favor de los hondureños que viven en esa nación según un informe oficial de la Cancillería esa institución realizó 6.100 servicios consulares y el registro nacional de las personas 6.143 trámites para la obtención del documento nacional de identificación el DNI en el caso de la atención consular además de acercar los servicios a 6.100 hondureños que programaron su cita consular la actividad contribuyó para reducir la mora de la atención consular que provocó la actual pandemia del COVID-19 desde 2020 eso es lo que se da a conocer con respecto a esta actividad consular para la solicitud de la tarjeta de identidad y nos vamos de inmediato con las condiciones del tiempo como va a estar el tiempo este día miércoles mañana miércoles persistirá la convergencia de vientos y humedad provenientes del océano pacífico y mar caribe generando lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada para la mayor parte del territorio nacional los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores de las regiones sur y occidente la fase de la luna cuarto menguante oleaje el litoral caribe de 2 a 4 pies el golfo de fonseca de 2 a 4 pies esa es la información desde escenaos que la comparte el amigo francisco argenial el meteorólogo de escenaos bueno hoy ha salido a colación y a mucho debate una noticia que se da a conocer sobre la compra de vehículos por parte del gobierno mediante los fondos de la tasa de seguridad poblacional y se criticó en horas de la mañana que muchos de estos más de 2 mil vehículos fueron asignados a personas que nada que ver con el tema de seguridad a funcionarios públicos que nada que ver con el tema de la seguridad aquí en nuestro pueblo hay un dicho que dice cuando el río suena es porque piedras trae cuando la gente dice algo es porque la gente sospecha algo pero bueno que sean las autoridades de la tasa de seguridad viarlas que den a conocer qué es lo que ha sucedido con estas compras desmienten que los vehículos comprados en la tasa de seguridad se asignen a funcionarios de entidades no beneficiadas este comunicado emitido en las últimas horas el comité de administraciones y adquisiciones del fideicomiso del fondo de protección y seguridad poblacional a la población hondureña y la comunidad internacional informa que en el periodo de 2012 a 2017 el consejo nacional de defensa y seguridad decidió fortalecer la capacidad logística de los diferentes beneficiarios del fondo de protección y seguridad poblacional autorizando la compra de 2.317 vehículos con una inversión de 756 millones de lempiras financiada con recursos provenientes de la tasa de seguridad poblacional con el propósito de apoyar de manera más contundente el combate contra las estructuras criminales del país que la adquisición de la flota vehicular en mención incluye 900 vehículos tipo pick-up 1.000 motocicletas 50 ambulancias 46 buses asignados a centros penitenciarios y órganos de seguridad del estado así como la adquisición de 109 carros entre blindados y no blindados esto se ha cuestionado esta compra de 109 carros entre blindados y no blindados que estos blindados se los están dando hasta por dos a gente que nada que ver es lo que se denunció hoy en medios de comunicación no lo decimos nosotros es lo que han dado a conocer muchas personas incómodas porque para comprar y asignar carros blindados a personas que nada que ver con el tema de la seguridad solamente solamente porque son hijos o grandes funcionarios no grandes funcionarios porque sean la gran cosa que se desempeñe en el estado sino porque son de los mismos que han estado mamando de la teta del estado por muchos años pues fácilmente se los asignan pero bueno esto es lo que da a conocer los funcionarios de la tasa de seguridad 109 carros entre blindados y no blindados mismos que son utilizados exclusivamente por operadores de justicia y personas con medidas de protección el comité de administración y adquisiciones del fideicomiso del fondo de protección y seguridad niega categóricamente que los vehículos adquiridos hayan sido asignados a funcionarios que no son beneficiarios directos de la tasa de seguridad como irresponsablemente lo dio a conocer este día un medio local capitalino se reafirma que todos los vehículos adquiridos bajo el financiamiento de la tasa poblacional son de uso exclusivo para los beneficiarios directos de la tasa de seguridad tal y como lo ordena el artículo 4 del fideicomiso bueno juzgue usted esto es lo que está dando a conocer las autoridades con respecto a este fondo de la tasa poblacional y la compra de estos vehículos más de 2.000 vehículos según lo que se da a conocer bueno continuamos con las noticias aquí en el reportero honduras y como quedó al final la como quedó al final las inscripciones de candidaturas independientes en el consejo nacional electoral el secretario del consejo nacional electoral alejandro martínez dio a conocer en las últimas horas que se recibieron 33 candidaturas independientes al cierre del plazo que se tenía previsto el domingo 6 de junio para participar en los comicios generales del próximo mes de noviembre las 33 candidaturas son 29 para corporaciones municipales 3 en el nivel presidencial y uno para diputados entre las candidaturas para gobiernos municipales figuran Juticalpa en Olancho Esparta Atlántida Tela Atlántida Ciguatepeque en Comayagua La Libertad Comayagua San Pedro Sula Cortés Santa Rosa de Copán Morazán Lloro El Paraíso Alauca Choluteca Las Lajas Comayagua Talanga Tocoa y La Masica esos son los lugares donde se han dado candidaturas independientes bueno así va a estar el panorama con respecto a las elecciones a las elecciones el próximo 28 de noviembre nos vamos a la última noticia en el campo nacional incineran y aseguran más de una manzana con plantas de marihuana en Tocoa en el departamento de Colón tras operaciones permanentes en el departamento de Colón la fuerza de seguridad interinstitucional nacional Fusina por medio de la fuerza de tarea conjunta Satrush y la lucha contra el narcotráfico incautaron e incineraron 1500 plantas de marihuana en el sector de las mangas en Tocoa en la zona también se realizó el decomiso de tres estructuras de madera 20 libras de hierba seca y 50 libras de semillas de marihuana las plantas que se encontraron tenían más de un metro y medio o metro y medio de desarrollo a esto se suman algunas estructuras de madera que eran empleadas para el secado y empaque del alucinógeno según lo que dio a conocer el portavoz de las fuerzas armadas José Cuello el entrevistado comentó que desde enero a la fecha las fuerzas del orden han cortado e incinerado 97.600 plantas de marihuana de 2014 a la fecha suman más de 3 millones de esta droga que se han logrado incinerar nos vamos ahora al campo internacional en Nicaragua se pone complicada la situación con el régimen de Daniel Ortega y pues prácticamente tiene cerradas todas las posibilidades a que alguien pueda aspirar a la presidencia de la república o algún cargo público miren lo que ha sucedido con este candidato presidencial opositor la policía de Nicaragua detuvo este día al aspirante presidencial opositor Félix Maradiaga tras citarlo a rendir declaración durante más de cuatro horas informaron fuentes oficiales y de su equipo de campaña un comunicado de la policía confirmó que el líder político precandidato por la opositora unidad nacional azul y blanco fue arrestado en Managua y está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación incitar a la injerencia extranjera entre otros supuestos delitos bueno en estos regímenes regímenes dictatoriales se inventan unas figuras delictivas que bueno solo ellos las pueden aplicar porque son dictaduras Maradiaga es el tercer aspirante opositor a la presidencia que resulta detenido en la última semana en Nicaragua el poder judicial mantiene bajo arresto domiciliario y vigilancia policial a la periodista cristiana chamorro desde hace seis días mientras que el lunes envió a prisión por tres meses al economista y ex diplomático Arturo Cruz el equipo de campaña de Maradiaga indicó en una nota de prensa que el político fue interceptado por la policía junto a su chofer y su abogado Roger Reyes una vez que habían salido del edificio de la fiscalía y calificó su detención como ilegal bueno y en Perú como continúa el recuento luego de las de este balotaje que se ha dado en las últimas horas dos días después del balotaje presidencial en Perú el izquierdista Pedro Castillo superaba este día a la derechista Keiko Fujimori por una mínima diferencia en una elección que mantiene en vilo al país en medio de críticas a Fujimori por sugerir fraude sin presentar pruebas concretas según los conteos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el 97% de las boletas revisadas Castillo sumaba 50,2% y Fujimori 49,7% una diferencia de 69,623 votos bastante reñido este balotaje las autoridades según o seguían recibiendo votos la mayoría de el exterior pero también de las zonas más remotas del país que surcan ríos o salen en mulas de aldeas sin de aldeas sin que sin carreteras sin carreteras bueno esto es lo que sucede allá en Perú hoy se ha dado la caída de varios sitios web hoy se ha dado la caída de varios sitios web portales de varios medios en todo el mundo y de algunos gobiernos dejaron de funcionar este día varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo y de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico la plataforma reddit o el sistema de pago paypal sufrieron importantes problemas de acceso este martes el origen del problema parece ser el gran suministrador de servicios informáticos estadounidense Fastly según admitió la propia compañía desde las 10 horas GMT las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times LeMond BBC el Guardian Financial Times o el Mundo no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente la página www.gov.uk que engloba a los diferentes ministerios del Ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible bueno esto es lo que sucedió hoy y por último para no quedarnos sin ofrecer los detalles de la visita de Kamala Harris a México la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en su visita a México reconoció la crueldad en la política migratoria de Donald Trump en la que se separaba a las familias migrantes los niños eran encerrados mientras sus padres eran deportados en una conferencia de prensa desde el hotel Sofitel en Avenida Reforma la número 2 del gobierno estadounidense explicó la dificultad que implica la reunión de familias pero aseveró que ni ella ni el presidente Joe Biden se darán por vencidos a pesar de que cientas siguen distanciadas es el lo que ha dado a conocer Kamala Harris hoy allí en su visita a México tras reunirse con el presidente de ese país AMLO Andrés Manuel López Obrador así que así están las cosas en Honduras así están las cosas en el mundo muchos mensajes nos han estado cayendo a nuestro número en el whatsapp el 9914 0166 en los próximos minutos van a dar a conocer información los personeros de la tasa de seguridad en declaraciones para dar más detalles con respecto a esto que se ha cuestionado en las últimas horas sobre la adquisición de vehículos pero no solamente la adquisición y la asignación a los entes de seguridad del estado sino que lo que se cuestiona es que se entreguen o se asignen a funcionarios que no tienen nada que ver con este tema de la seguridad del estado bueno muchas gracias esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de sinfo noticias agradecemos a ustedes el favor de su atención les invitamos para el día de mañana a la misma hora para que esté pendiente de lo sucedido en el planeta y en nuestro territorio hondureño muchas gracias soy el periodista Alex Epinal desde la redacción del reportero Honduras que pasen una feliz noche una feliz tarde una feliz mañana donde quiera que se encuentren hasta pronto esto fue sinfo noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto hn somos el reportero honduras honduras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.